¿Qué tal jóvenes de segundo año de secundaria? Sean bienvenidos a nuestra cuarta clase de nuestro curso de educación cívica. La semana anterior estuvimos hablando un poco acerca de la identidad nacional. Habíamos hablado a qué nos referimos con la identidad, cómo la podemos construir, y habíamos comenzado a explicar un poco acerca de lo que venía a ser la identidad nacional como tal. En esta clase vamos a continuar con ese tema, pero ahora vamos a conocer un poquito más acerca del tema de los símbolos nacionales, entre otros aspectos. Comencemos entonces hablando de ello, los símbolos nacionales. Los símbolos nacionales llegan a generar entre sus integrantes lazos de fidelidad, que los hacen llegar a sentirse incluso parte de ellas. Estos lazos se suelen expresar en elementos como lo son, por ejemplo, los símbolos patrios, que llegan a representar la historia nacional. Es así que identifican a una colectividad y también evidencian la existencia de lo que se conoce como una nación. Es así que, según el artículo 49 de la Constitución Política del Perú, dentro de nuestro país los símbolos nacionales, o mejor dicho los símbolos patrios, son los siguientes. En un primer punto tenemos a la bandera de tres francas verticales. Esta bandera tiene los colores característicos rojo, blanco y nuevamente el color rojo. Como segundo símbolo nacional tenemos al escudo, y como tercer símbolo nacional tenemos al himno nacional. Cabe recalcar de que estos han sido establecidos por la ley. Es así de que la bandera se llegó a convertir en un símbolo de unidad entre todos los peruanos y peruanas a lo largo de la historia. Hablemos un poquito entonces acerca de cómo se formaron estos símbolos nacionales. La explicación tradicional que se tiene es que esta bandera fue creada por don José de San Martín a partir de un sueño. ¿Qué vio en este sueño? En este sueño, él tuvo la visión de aves de colores rojo y blanco en la bahía de Paracas. Es así que gracias al color de estas aves, don José de San Martín llegó a representar la bandera peruana. También existe otra teoría que señala de que los colores de esta primera bandera fueron creadas por el libertador a partir del color rojo de la bandera chilena y el color blanco que tenía para ese entonces la bandera argentina. Es así que con esta primera bandera que observamos en pantalla, San Martín llegó a proclamar la independencia del Perú en el año 1821. Pero te preguntarás, ¿esta bandera que vemos acá es muy distinta a nuestra bandera actual? Y es que sí, la bandera ha ido cambiando también a lo largo de la historia. Es por eso de que en el mes de marzo del año 1822, el marqués de Torretagle llegó a modificar la bandera peruana, creando más bien una versión que llegaba a tener tres francas horizontales. Una blanca en medio de las dos franjas rojas, con un sol, como puedes observar en pantalla, que se encontraba sobre la parte blanca. ¿Qué pasó entonces con esta bandera? Pues bien, resulta de que esta bandera era muy parecida a la bandera española, por lo tanto llegó a traer muchos problemas en el campo de batalla. Además, esto también llegaba a representar un claro apego a la corona española. Entonces, ¿qué pasó con esta bandera? Fue así de que en el mes de mayo del mismo año, fue el propio Torretagle quien modificó esta bandera y creó una nueva, que ya se parecía mucho a la bandera que tenemos hoy en día. ¿Cuál fue esa bandera? Justamente, la que puedes observar en pantalla. Notamos ahora justo las tres franjas verticales, pero seguimos notando al sol en el medio. Pero, ¿en qué año entonces específico fue establecida la bandera que nosotros utilizamos hoy en día? Esta bandera fue establecida el 25 de febrero del año 1825, según una ley que fue promulgada por el libertador Simón Bolívar. Fue entonces ese 25 de febrero del año 1825 en el que se llegó a consolidar la bandera que nosotros llegamos a utilizar en la actualidad. Ahora que hemos conocido un poco acerca de la historia de la bandera peruana, ha llegado el momento de comenzar a hablar acerca de lo que muchas veces se conoce como patrimonio nacional. Un elemento central en la identidad de una nación viene a ser el patrimonio nacional. Este se encuentra conformado por la riqueza natural y también por la riqueza cultural de un determinado país, que merece, por supuesto, un cuidado y un respeto único. Y es aquí donde tenemos a los siguientes elementos. En primer lugar, el patrimonio natural. Este patrimonio natural de un país está formado por el conjunto de plantas, animales, paisajes, ecosistemas, biomas, entre otros, que llegan a constituir una herencia común dentro de los habitantes. Algunos de estos elementos son con frecuencia únicos de un determinado país. Pero, así como tenemos un patrimonio natural, también tenemos a un patrimonio cultural. El patrimonio cultural viene a ser el conjunto de productos de la actividad humana, que vienen a ser, por ejemplo, el registro de la ciencia, la historia y el arte de épocas anteriores, y también del presente, que llegan a ser conservados para las futuras generaciones. Es aquí que dentro del patrimonio cultural podemos encontrar o podemos dividirlo en dos tipos. Estos son el patrimonio material, el cual se encuentra formado por los productos culturales físicos, que se dividen en subcategorías que son inmuebles y muebles. Y, en segundo punto, tenemos al patrimonio inmaterial. Este abarca las manifestaciones culturales que no se pueden tocar, pero que forman parte de la cultura viva de un pueblo. Por ejemplo, tenemos aquí al folclor, a la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, entre otros aspectos. Entonces, hasta aquí mi querido amigo de segundo año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Espero bastante que hayas podido comprender cómo es que nosotros podemos construir nuestra identidad como peruanos. Asimismo, hemos conversado un poco acerca de la historia que llevó para poder obtener la bandera que tenemos en la actualidad, y sobre todo, llegamos a conocer también muchos de los patrimonios que tenemos dentro de nuestro país. Te animo entonces a que puedas volver a repasar este tema, para que de esa manera construyas muy bien tu identidad nacional. Nos vemos en una siguiente lección.